Con apenas nueve semanas, 600 jóvenes afganos completaron un curso de entrenamiento militar en la provincia occidental de Gerard, una región devastada por la guerra. En solemnes ceremonias de graduación, a los jóvenes militares los reportaron listos para enfrentar a las milicias. El recién egresado personal del ejército se desplegará en otros lugares de la región occidental para reforzar la guerra contra la insurgencia en curso. El gobierno afgano ha estado alentando a los jóvenes a unirse a las fuerzas de seguridad y defensa para fortalecer la guerra contra los talibanes y grupos insurgentes en Afganistán. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.